Apuro Pedal, el canal del ciclismo. EF Área Andina de Bogotá, Santander, Supergiros Alcaldía de Manizales, Abinal GW CIS de Crédito, Colnago CM y Coldeportes Tierra de Atletas. Luego se realizaron los hombres categoría sub-23 y élite, Fuerzas Armadas, Abinal GW CIS de Crédito, Secretaría de Caldas, Sondar Araguaq, Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, Aguardiente Néctar Indeportes Cundinamarca, Team UAE Colombia, Colombia Tierra de Atletas, Supergiros Alcaldía de Manizales, Colnago CM, Team Medellín, Alcaldía de La Vega, Alcaldía del Espinal, Ampro Tocancipá, Ediciones Mar, Talentos Colombia Sub-23, Caquetá Liga de Ciclismo y EPM Scott. Apuro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.